Están haciendo su trabajo. Quiero decirles que me siento contento porque pues hoy, gracias a Dios, ya la policía de Chirpancingo no es señalada como anteriormente lo era. Creo que ha quedado claro que la honestidad, la responsabilidad es lo que nos tiene que caracterizar. Ante todo y por todo, siendo siempre respetuoso de los derechos humanos y de las garantías individuales de los ciudadanos. Estoy complacido con el trabajo que el secretario Aguilar realiza. Yo creo que sin duda fue muy acertada su incorporación a esta secretaría y en mí me ha hecho sentir la confianza para descargar en él este arduo trabajo que tiene que ver con la seguridad de Chirpancingo. A las 3 de la mañana, 5 de la mañana, me están llegando los reportes de cuando andan ustedes en operativos. Y hoy más que nada también con esta disposición del Ejecutivo del Estado para moderar, restringir la circulación después de las 12 de la noche. Entiendo que pueden venir algunas complicaciones, pero ya serán las áreas jurídicas quienes se encarguen de atender cualquier situación que se vaya presentando. Quiero decirles que en esta mañana me motivé a venir porque mi amigo don Paco Vergara, pues saben ustedes que ya me presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando como coordinador de Portaseja. Y vine a presentarles formalmente a quien será la responsable de este programa, a la licenciada Erika, Erika, que es mujer, una persona que tiene amplia experiencia también en el conocimiento de este programa y que la primera encomienda que le doy a Erika pues es que verifique si este programa va a continuar operando. Bueno, me decía el Capitán Toño Pisa que sí va a seguir operando el programa Portaseja, pero hoy por la mañana que veía las noticias en la aprobación ya general del presupuesto de Grecia, me dice que no viene el programa como tal aprobado. La gente anda diciendo que hoy por qué no hubo protestas en el Congreso. Pues de qué sirve que protestemos. Si de todos modos los 300 diputados federales aprueban todo lo que el Presidente de la República les manda. Pues ya protestar ahorita sale sobrando y yo como hombre de leyes y respetuoso de las instituciones tengo que reconocer que espero que las y los diputados federales no desaparezcan este noble programa que es el Portaseja porque al menos desde que yo soy alcalde he tenido la oportunidad de ver cómo más de 50 millones de pesos se han invertido en lo que tiene que ver con temas de seguridad. Desde la adquisición de unidades motrices hasta uniformes y hoy nuestro sistema de videovigilancia. Entonces yo te encargo mucho, Erika por favor, que verifiquemos esto porque yo quisiera que mis policías tuvieran certeza de lo que implica porque lo que hoy me trajo con ustedes es que hace un año creo hasta por ahí entramos en rispideces de que no se les hacía el depósito del remanente o de lo que corresponde del Portaseja a ustedes. Y Paco Vergara me dice que hicieron apenas la semana pasada la dispersión de casi 15 mil pesos por elemento dice 107 elementos que pasaron sus exámenes de control y confianza pero además venía a preguntarle si es cierto pues si es cierto si se les dispersó ese recurso bueno porque no los veo contentos o sea como que los veo como enojados le digo a Paco Vergara oye Paco no te vayas por la puerta de atrás yo creo que lo que antes mis policías también lo tenían que pedir hasta en ocasiones organizándose para manifestar su inconformidad pues hoy se les dio y no hubo ningún problema porque conmigo no hay problemas conmigo yo al pan, pan y el vino, vino conmigo las cosas son derechas no hay cabida para corruptelas y hoy les vengo a dar esa garantía de que en su presidente Antonio Gaspar ustedes van a encontrar ese respaldo yo les dije desde que llegué que mi deseo era tener una buena relación con ustedes y que espero que así como yo tengo una buena relación con ustedes también ustedes la guarden con la sociedad y entendamos que la gente son nuestros patrones la gente del pueblo son los que verdaderamente inciden en las decisiones de este gobierno que me honra presidir quiero agradecer el acompañamiento del señor síndico municipal don Víctor Manuel Ortega Corona gracias Víctor por tu acompañamiento siempre solidario en tu carácter de síndico yo he manifestado que después del presidente municipal es el señor síndico procurador don Víctor Manuel Ortega Corona quien tiene la responsabilidad de verificar la eficiencia y eficacia de los operativos y las acciones de la policía municipal señor secretario le encargo mucho a mi síndico municipal por otro lado por otro lado yo le quiero eh agradecer a Leida a Leida muchas gracias por sus palabras decirte que vine precisamente a eso a decirles que nos mantendremos en comunicación franca con ustedes hoy observamos como el uso de la fuerza es este muy enjuiciado hoy el uso de la fuerza cuando no se prevé genera situaciones como las que estamos viendo en Quintana Roo donde hubo manifestaciones pero hubo excesos también de de la autoridad este que que culminaron en lo que yo les pido que ustedes que me escriben ¿por qué? porque aquí en San Francisco hemos estado viendo como constantemente hay también manifestaciones a las cuales nosotros desde aquí expresamos nuestro pleno respeto toda la gente tiene la garantía de su alcalde que será respetuoso de las manifestaciones lo que yo le decía al capitán Aguilar es que en lo futuro cuando haya bloqueos de calles no se haga acompañar por policías yo no quiero que los manifestantes piensen que estamos tratando de intimidarnos sus motivos tendrán y seguramente serán justos pero hoy lo que le estoy instruyendo aquí es que en lo futuro cuando haya un bloqueo de calles haga presencia pero en compañía del subsecretario de tránsito y realidad yo creo que a la gente hay que hacerle entender antes las cosas se resolvían con un bloqueo con una manifestación antes las cosas se arreglaban a somberazos y a presión hoy vamos a dar lo que tenemos que dar y lo que damos lo damos siempre con amor y con gratitud al pueblo no hay necesidad de usar la fuerza no hay necesidad de intimidar a nadie simplemente hablándonos con la verdad y conduciéndonos con honestidad ante la gente que gobernamos entonces hoy quiero decirles a ustedes que les reconozco que han estado puntuales dando la cara por un tema delicado que es la seguridad pero que hoy también me queda claro Chilpancingo no es el que yo llegué a gobernar cuando yo llegué hace dos años Chilpancingo estaba encabezando las listas de los municipios más violentos más insegurados hoy afortunadamente con ese atino que el gobierno federal implementó de instaurar esta mesa de coordinación pues ya no estamos solos hoy nos acompaña la Guardia Nacional nos acompaña la Sedena nos acompaña la Fiscanía General de la República y la General del Estado la Policía Estatal todas estas corporaciones hacen esta gran coordinación que hoy nos hacen reconocer que no estamos solos en esta tarea de la seguridad entonces muchachos mis recomendaciones para que se sigan conduciendo con prioridad con responsabilidad pero sobre todo con amor a chimpancinos necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden a cambiar esa percepción yo he dicho cuando hay un acto delictivo corren los 100 medios de comunicación a cubrir ese acto y claro que se maximizan pero cuando hay un evento como este en donde le queremos reconocer a don Paco Vergara su honestidad su responsabilidad y profesionalismo con la que condujo el programa de Fortasec aquí nada más unos cuantos vienen pero fuera un hecho delictivo estaría lleno aquí de comunicadores y luego dicen es que no nos invitan a poco los invitan a los actos delictivos no luego me dicen que ponen en los chats de periodistas jálate compa hay un once o no sé cómo le llaman las cosas por ahí que se les corren todos ojalá y mis amigos de los medios de comunicación entiendan que la percepción que generamos en el público es lo que ustedes proyectan y que Chilpancingo también es cultura también es tradición Chilpancingo también es ese deseo de ser un pueblo que salga adelante es la cuna de los sentimientos de la nación es un lugar hermoso maravilloso que a muchas y a muchos nos ha dado todo gracias Paco Vergara gracias por su conducción siempre honesta un hombre pro un hombre al que yo me atrevo a reconocer como mi amigo públicamente gracias por tu apoyo te deseo éxito a la comida a la gente de Perfilas sé que eres un gran hombre y en la vida se cosecha lo que se siembra Dios te bendiga Paco y éxito éxito un aplauso a mi amigo Paco Vergara por favor muchachos no se ganó el aplauso Paco no se ganó ánimo echen un aplauso a Paco por favor si quieres despídense de él así a ver como le hago por si como le hago para que se quiten de miro es que los tengo en descanso los tengo en posición como se le hace a ver muchachos ayúdenme a darle un aplauso a Paco Vergara por favor gracias díganme lo mínimo que podemos hacer con Paco Vergara no me nos hizo enojar mucho y yo le decía Paco no te vayas por la puerta de atrás quiero que con dignidad vayas a dar las gracias a las y a los policías porque nos permitieron trabajar y que las cosas se hicieron bien y de manera correcta hoy le toca a mi amiga a Erika hacer una buena conducción primero investigame como está el programa del Fortasec si se va a seguir chambeando sigamos instalando esta mesa porque yo lo dije los recursos del Fortasec no se aplicarán a capricho del alcalde se hará también bajo la observancia de las y los policías pero también con el acompañamiento de la sociedad civil del cítrico y del regidor de seguridad pública seguiremos en esa mística quiero agradecerle al ingeniero Saúl Castro el coordinador del programa de prevención del delito por la chamba que está realizando Saúl te estoy observando ahí si acompáñate con policías Saúl ojalá el secretario tenga claro la importancia que es el tema de la prevención del delito a todas y todos muchas gracias por su atención que Dios me los pide y acuérdense la mejor protección que ustedes pueden tener es conducirse con honestidad el que nada debe nada tiene cuídense mucho no es pleno y que viva el chispancingo muchas gracias en estas circunstancias en donde se advierte la desaparición del Fortasec ¿qué le depara entonces a la policía? pues vamos a investigar primero yo digo hoy en el reforma vi la nota de que los diputados aprobaron el presupuesto de egresos que entiende el programa Fortasec como tal desaparece pero hay información de que se mantiene entonces lo primero que le encargue a la nueva encargada del programa pues es que investigue si va a seguir o no representaría un grave decremento en incentivos a la seguridad porque bueno te repito en lo que yo estoy aquí como alcalde son más de 50 millones de pesos los que se han ejercido a través de este programa ¿en qué se han invertido estas circunstancias? bueno de entrada en el sistema de videovigilancia nuestros C2 son cerca ya de 17 millones entiendo los que se han gastado ahí los que se han invertido en prestaciones que los policías tienen hoy la policía de Chilpancingo es una de las policías mejores pagadas en el país la homologación salarial que tuvimos nos hace decirlo con franqueza que así lo es y bueno hemos también invertido en unidades vehiculares hoy somos el municipio del país que entró en la bolsa concursable es decir hay municipios que no cumplen sus metas y Chilpancingo entró en ese programa porque cumplimos nuestras metas y fuimos acreedores a lo mejor no eran cosas pero pues dos cuatrimotos vienen ya como producto de haber hecho las cosas bien por eso quise reconocerle a Francisco Vergara su desempeño atinado y profesional que tuvo al frente del Fortasec ¿Alguna alternativa para atender esas necesidades en caso de que no haya ya Fortasec? Pues yo espero que la federación nos comente vamos a tomar las cosas como yo le dije ahorita a la encargada con calma investigueme porque precisamente a lo que viene también es que del Fortasec mis policías recibieron un apoyo de casi 15 mil pesos todos los policías y este es un recurso que viene del Fortasec y que bueno si se les había dado pero no en esta magnitud y tampoco no hacía la buena siempre tenían que andarse manifestando por eso les digo yo conmigo lo derecho es derecho y lo que yo quiero dejar claro es que pues también vine a recomendarles a mi secretario de seguridad que en próximos bloqueos que haya pues haga presencia con los agentes de tránsito que son los encargados de la vialidad y también a quienes son severamente afectados con estos bloqueos como los que hemos tenido la clase empresarial de Chilpancingo a quien desde aquí también motivo para que nos ayuden a generar conciencia o sea no estamos en contra de las manifestaciones lo que queremos es que se entienda que hoy bajo presión no podemos arreglar las cosas o sea no estamos en esos tiempos en los que con una manifestación el gobierno del estado nos mandaba el cheque luego luego para dar respuesta lo que se trate de dinero lo platicamos porque pues el recurso que tenemos apenas y nos alcanza para el pago Alcalde y el próximo año viene un hay un trabajo legislativo a la baja para todos los estados ya se está configurando como se prevé el 2021 de la misma manera es algo que viene en cascada si la federación nos mandata recortes los tendremos que hacer también nosotros en las áreas a las que vengan designados Oiga el gobernador anunció definitivamente no habrá posibilidad de prestar dinero a los ayuntamientos para el pago de aguinaldos esto ya está claro no, ni estamos pidiendo prestado lo que queremos son adelantos de participaciones apenas debo decirles que me llegó Banco Azteca con la espléndida noticia de que me autorizaba otro crédito por 30 millones de pesos le tuve que decir a Banco Azteca muchas gracias no tengo posibilidad de pago gracias como les he dicho a ustedes mi madre me enseñó a ser honesto y a ser responsable en temas de dinero no tomar lo que no sea mío pero tampoco echarme compromisos que no pueda cumplir entonces en días próximos habremos de anunciar la estrategia económica que tenemos pensada planteada para solventar esta necesidad de cerca de 30 millones de pesos que tenemos que recaudar o sea no hay de otra tenemos que recaudarlos ya pedir prestado no tengo capacidad de pago no tiene el municipio el ayuntamiento la capacidad de pago para más préstamos es decir que no va a recurrir a préstamo para pagar no ya no 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 porque no tenemos capacidad de pago no no tengo yo este esa posibilidad el ayuntamiento de Chilpancingo tiene que cumplir sus adeudos financieros que tenga hasta el mes de junio entiendo tres meses antes de que concluya la administración tenemos que cubrir los adeudos que hayamos adquirido no le va a dejar deudas a no 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 la ley no lo permite pues o sea hoy para cualquier empréstito la ley es muy clara de cómo deben ser las administraciones públicas ahora también en este tema se habrá posibilidad de algunos gobiernos adelantar la mitad del aguinaldo para la temporada del buen fin el caso de Chilpancingo no será posible no creo no nosotros nosotros vamos al día somos un ayuntamiento que lo que llega lo mandamos luego luego a nómina entonces este lo que llega es para eso y no no creo en diciembre estaremos en condiciones de de pago hasta donde esté nuestra capacidad económica quienes tienen prioridad los que están trabajando obviamente los que están devengando su salario tienen prioridad las áreas operativas tienen prioridad también este pues los que los que ganan menos no hay que decirlo en el ayuntamiento hay salarios que yo llegué a encontrar pues muy muy raros hay algunos que no ganan ni los dos mil pesos quincenales y otros que ganan casi veinte mil pesos este quincenal ¿esos salarios se han aumentado los que ganan menos? lo que pasa vamos a tratar de no no pudimos aumentarlos porque y representa un incremento a la nómina insisto la nómina apenas la podemos pagar entonces cuando menos si no les aumentamos cuando menos cumplirlas alcalde inició el proceso electoral y usted como coordinador del PRD ¿qué opinión le merece esta alianza PRI-PRD? bueno yo creo que yo creo que todos están aliando vimos también la otra alianza este morena de verde o sea es claro y reconocido que las alianzas son ahora las estrategias para ganar mi deseo es de éxito para todos yo desde el gobierno me esforzaré por cumplir lo que la ley me ordena y obviamente que la gente pues tiene que ver que las alianzas son estratégicas y además son necesarias yo creo que es importante reconocer que hoy la unidad nacional es la que nos tiene que llamar Chilpancingo es un buen activo para el PRD bueno pues aquí está tu presidente municipal que hoy te está diciendo que yo creo que sí el lunes iniciaron los operativos para no hacer la tenalla movilidad de vehículos a las 12 de la noche ¿cómo va esta operativa? bueno afortunadamente la gente está colaborando yo creo que queda claro no es un capricho gubernamental es una medida que tenemos que impulsar entre todos la la inmovilidad social es lo que inhibe el crecimiento de este virus de esta pandemia poder acabar con ella va a tener que depender de la conciencia social y la responsabilidad ciudadana oiga pero esa medida si es oficial porque en el periódico oficial no aparece si si aparece si se aparece extraña que usted un hombre bien informado no revise eso ya me estás poniendo a dudar si si ya vienen allí yo debo decirles que he recibido comentarios de que no son constitucionales porque nuestra constitución es nuestra carta magna y nada puede estar por encima de ella más sin embargo bueno son disposiciones del ejecutivo que nosotros estamos esforzando en respaldar y hasta donde la gente nos lo permita lo haremos ahora como se garantiza que no haya circulación vial en esas horas hay operativos hay operativos hay operativos yo digo este bueno pues nuestro deseo es que se entienda que estas medidas se están tomando para frenar un poco la movilidad social sin sanciones no hay sanciones no están establecidas sanciones yo lo que creo que la sanción mayor que podemos tener es reconocer que el incremento de casos COVID se está acelerando lo que estamos viendo en otros países puede pasar aquí en México si no tomamos medidas es más un tema de conciencia social y de responsabilidad por parte de la gente así es al cual le también llamó la atención en el tema político y electoral esta foto que publicó con Beatriz Vélez Núñez ahí ya le di algunos comentarios de que si tiene que ver con el proceso electoral que ya inició pues yo lo que digo que los rencores no son para siempre las desavenencias no tenemos que apapacharlas y cuidarlas yo creo que con caballerosidad debo reconocer que vivimos un proceso electoral hace dos años hubo seguramente algunas rispideces a las cuales me motivaron para ir a expresarle a Betty mis respetos es una mujer muy querida en el sector salud es una líder es una mujer que merece mis respetos como dama también y bueno yo a eso acudí a expresarle mi solidaridad mi aprecio es una mujer que perdió la contienda electoral y se comportó como una dama nunca han dado vociferando cosas que pongan en entredicho la honestidad y el trabajo que como administración estamos realizando y creo que era lo mínimo que podría esperar ni ha sido una piedrita en el zapato no al contrario yo creo que es una mujer que se dedicó a hacer lo suyo a chambear y que como tal insisto merece mis respetos y mi reconocimiento no la invitó al PRD no 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 yo la respeto mucho es una mujer además madura adulta que sabe tomar decisiones y bueno hoy con la coalición que se dio con la alianza o la unidad que se anunció del PRI-PRD pues creo que vamos a tener que vernos como aliados como aliados hemos coincidido también con Jorge Salgado con Alejandro Arcos con Beto Catalán vamos a seguir esforzándonos en ser factor de unidad ¿cómo se prevé alcalde después de concluir su trienio? feliz yo quiero salir con mi conciencia tranquila quiero salir con la frente en alto quiero salir sabiendo que me esforcé en hacer lo que tenía que hacer mira yo leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos dice haz lo máximo posible habla siempre con la verdad no tomes las cosas a título personal y lo que estoy haciendo es hacer mi mayor esfuerzo ¿cómo me veo? feliz me veo contento y sobre todo cuando revise mi libreta de cuentas pendientes saber que cumplí a lo que me comprometí a lo mejor hay temas en los que seguiremos todavía esforzándonos en hacerlo pero hay temas que no dependen de mí sobre todo los económicos gracias a todos bonito día gracias gracias Emiliano fíjate que en el tema del Fortasec es un programa que se aplica a la seguridad en los municipios cuando nosotros llegamos la administración que terminaba que concluía no 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 nosotros no alcanzamos la segunda administración la la administración anterior no hizo los procedimientos correspondientes y cuando nosotros llegamos perdimos ese recurso en el segundo en el segundo momento ya nosotros participamos logramos el recomponer las cosas hacer todo en orden y tuvimos el recurso completo y en esta en esta segunda administración que nos corresponde volvimos a cumplir las metas al 100% logramos la segunda administración y algo muy importante que hay que rescatar es que entramos a la bolsa concursable la bolsa concursable es un proyecto del dinero que los municipios no ejecutan por mal manejo o por no cumplir las metas y se les da a los municipios es como un premio que se les da a los municipios que si ejercen bien el recurso nosotros ganamos esa parte hoy y bueno nos van a dar ahí unas motopatrullas que fue lo que lo que obtuvimos en esta parte entonces la verdad es que si ha sido una situación de trabajar mucho de darle orden al trabajo y eso nos ha permitido estar al 100% cumpliendo esta parte pues Paco Vergara ha sido nombrado presidente del PRD municipal entonces vamos hoy a todas las actividades del PRD municipal tenemos un proceso electoral en puerta y bueno a trabajar por la militancia de Chipancingo a buscar a los mejores hombres y mujeres que nos puedan ayudar en la próxima contienda y refrendar el triunfo del PRD aquí en Chilpancingo no un saludo siempre es un gusto saludarte y saludar a la gente de tu página gracias 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 gracias